Daniel Sánchez, tamayo ciudadano de Puerto Wiltshire, terminó una semana dramática cuando recuperó su libertad tras ser detenido porque su nombre figuraba con circular roja en la Interpol. Su hijo Gerson Sánchez movió cielo y tierra para demostrar la inocencia de su padre y que este caso se trataba de un homónimo. Sánchez Tamayo fue detenido justo cuando transportaba frutos de palma que en últimas habían sido adoptados en Puerto Wiltshire por quien lo contrató para movilizar el mismo. Sánchez Tamayo Sánchez Tamayo apareció con pedido de extradición y de inmediato fue llevado a la estación de policía de Puerto Wiltshire y privado de la libertad. Tras la intervención de la Defensoría del Pueblo y de su abogado el ciudadano recobró la libertad y así su familia superó este difícil paso en sus vidas. Estos son los momentos vividos por Daniel Sánchez y su familia al recobrar su libertad y al quedar demostrada su inocencia.